Vamos a ver esta planta que se llama paeonia o peonia, ¿sí? Y vamos a observar que en esta imagen es lo que vemos en nuestros jardines y con este clic nos va a llevar a ver el parénchima, ¿sí? El parénchima que se encuentra en el tallo en este caso. Fíjense que este corte transversal, ¿sí? Ustedes piensen en una vara de pan, ¿sí? Si tenemos un pan y queremos hacer tostadas, lo cortamos en rodajas. Bueno, esto es lo mismo, cortamos en rodajas un tallo y miramos, ¿sí? Una de esas rodajitas y observamos, desde arriba, ¿sí? Se llama corte transversal del tallo, acá lo vemos, del pez ígolo en este caso, y vemos entonces un montón de células diferentes. Acá hay parecidas, acá hay otro grupo, otro grupo más, alrededor hay otras diferentes, ¿sí? Bueno, esto es un órgano, pero cada una de estas diferentes grupos de células tienen una función diferente y tienen características citológicas diferentes. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Ahí me están viendo? ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora vamos a ver de bien cerquitas las células parenquimáticas. ¿Se acuerdan que las células parenquimáticas tenían pared primaria? Bueno, fíjense que las paredes son muy delgadas y están unidas unas con otras. Esta imagen está muy buena porque ustedes tienen que saber que las células son tridimensionales, ¿sí? Son como si fuese un globo inflado que está uno pegado al otro, ¿sí? Y que no es solamente un círculo. Bueno, fíjense que cuando dibujan, porque les han pedido el dibujo, tiene que ser un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque tiene una adentro y una afuera. Estos espacios que ven acá se llaman espacios intercelulares. ¿Para qué miramos todo esto y aprendemos nosotros? ¿Por qué? Porque a través de todos estos espacios y células pasan el agua, los alimentos, los herbicidas, los insecticidas y los fertilizantes. Entonces, como agrónomos, tenemos que aprender, ¿sí? porque es diferente uno que pasa a través del ocitoplasma, que es lo que está dentro de la célula, que uno que tenga un transporte vía apoplasto que es por entremedio de las células. Bien. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Este detalle es el detalle de esto que estamos viendo acá al lado. ¿Lo ven? Bueno, estas células son las más grandes que podemos encontrar. Acá hay otra célula parenquimática, fíjense, acá hay otra célula parenquimática en otra especie. Y las encontramos hacia adentro porque en realidad posiblemente estas células tengan una función de reserva, ¿sí? Reservante. Hasta ahí me siguen, ¿sí? Entonces, parenquima habíamos visto que había, parenquima reservante y además, fíjense, ahí hay otros parenquimas más, ese, este, acá. Habíamos visto entre los parenquimas otros que estaban especializados en fotosíntesis porque tenían cloroplastos adentro, ¿sí? ahí se lo tienen, ¿me siguen? Bueno, vamos a ver entonces el clorénquima. Clorénquima porque tiene cloroplastos adentro, en estas células me siguen acá, vamos a verlo más cerca, fíjense, se ve el núcleo, lo ven claramente, Juancito, ayúdame vos. Sí, profesor. Sí, vale, se ve bien. Bueno, el núcleo, todo eso es el citoplasma de la célula y estos son los cloroplastos. Esta es la pared primaria de la célula y fíjense que los cloroplastos siempre están hacia la pared, ¿por qué? Porque necesitan captar la luz solar y si están adentro en el medio no les llega tanto como si estuviesen así dispuestos como lo están en estas fotografías. Fíjense, acá está señalada la vacuola que es característica de las células vegetales, ¿por qué? Porque les permite a la planta mantener la turgencia, la forma, ¿sí? Y el equilibrio entre el agua que entra a la planta y la que es evapotranspirada. Bueno, después vimos que había dos tipos de clorenquima, ¿me siguen? ¿Qué es el coronavirus? ¿Sí? Sí, profesor. Había un clorenquima que se llamaba en empalizada, que es este que está acá, fíjense, que son células alargadas y que siempre está asociada a la pared o a la cara de arriba de la hoja o a la de abajo o puede estar en toda la hoja y el clorenquima esponjoso donde hay un montón de espacios intercelulares. Este corte es un corte transversal de una hoja. Hacemos lo mismo con la hoja para verla así. Arramos una hoja y la cortamos como en fetitas y la miramos, ¿sí? De costadito. Fíjense que acá vamos a hacer un repaso de epidermis. ¿Se acuerdan que las células epidérmicas en general solamente tenían vacuolas y organelas pero no tenían pigmentos excepto las células oclusivas? ¿Alguien me responde si o no? ¿Estoy hablando en chino? Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque de esa manera la luz solar puede atravesar lepidermis y llegar a estas capas que son las que están generando el alimento de la planta para crecer, para poder florecer y en el caso de nuestras plantas que nos interesan agronómicamente formar semillas o frutos cosechables. Bien, entonces vieron que hay una diferencia entre el parénchima de recién y el clorenchima se ve como rellena y se ven de color adentro, ¿sí? Se ven como azules o verdes distinta al parénchima de reserva que habíamos visto hace un ratito. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver fíjense acá de muy cerquita las células parenchimáticas que tienen contenido adentro y son reservantes fíjense acá podemos observar que adentro en vez de tener cloroplastos tienen gránulos de almidón que es la manera que las plantas guardan la energía nosotros los seres humanos guardamos energía en forma de grasa ¿sí? que rodean están por debajo de la dermis y por encima de los músculos bueno las plantas la energía la guardan de dos maneras diferentes en forma de almidón o en forma de aceite bueno acá estamos viendo de muy cerca esas células que veíamos hace un rato que son células parenchimáticas reservantes ¿hasta ahí me siguieron? vamos bien acá se ve otra bueno el parenchima puede estar muy cerca del epidermis como en este caso al medio como veíamos y también forma parte del silema y del floema el silema y el floema es lo último que vieron ¿alguien alcanzó a leer un poquito de eso? ¿cómo profe? ¿leyeron algo de silema y de floema o escucharon el video? silema lo demás lo demás también no lo activan bueno son dos tejidos que son compuestos y complejos y están formados por un montón de células ¿sí? ya lo vamos a ver más adelante con parenchima ya vimos parenchima reservante vimos a ver parenchima de reserva y vamos a ver a ver si encuentro miren acá hay otro de reserva parenchima de reserva lo observan lleno de gránulos de almidón y en este caso los gránulos de almidón están teñidos ¿sí? fíjense acá cómo podemos diferenciar las células parenchimáticas de las demás fíjense que estas son más chiquitas y tienen un huequito bueno esas son fibras estas son rectangulares y más chiquitas estas tienen una pared grande y un hueco en medio bueno esa es la particularidad de las parenchimáticas tienen una pared muy delgada a diferencia del resto de las células y son mucho más grandes bien vamos a ver ahora a erénchima que ya llega déjenme ver que lo había agendado 203 a ver acá está bueno otro de los tejidos que habíamos visto especializados del parenchima es el a erénchima esto es un tejido que es casi particular de las plantas acuáticas y lo que hace es mantener a flote en esos lugares ¿sí? se acumula aire mantener a flote a las plantas porque si están hundidas no les llega el sol y no pueden fotosintetizar ¿de acuerdo? ¿me siguieron? hay distintos tipos de erénchima fíjense este que es como redondito después vamos a ver este del costado que es como alargado ¿sí? solamente están presentes en las plantas acuáticas en las plantas acuáticas y también se desarrollan en las plantas que no son acuáticas pero que tienen cultivo de hidroponía por ejemplo ¿ok? bien bueno ahí vemos otros erénchimas más este es más chiquito fíjense este es el tallo de de los juncos que ustedes lo conocen hace planta bien ¿hasta ahí me siguen? vimos erénchima vimos parénchima reservante vimos clorénchima no tengo el parénchima acuífero para mostrarles ahora lo que vamos a ver es el colénchima ¿sí? este es el primer tejido que se desarrolla en las plantas gimnospermas y en las dicotiledonias como el primer tejido de sostén lo primero que se forma cuando la planta sigue creciendo y ya después forma un tallo muy firme o más o menos firme comienza a haber acumulación de silema secundario que forma el leño la madera que ustedes conocen y con lo que está si ustedes rompen en una rama lo que ven es la madera ¿sí? el colénchima está solamente en tallos muy muy chiquititos fíjense que nosotros sacamos una fotografía y este tallo de diámetro ¿sí? tendrá dos milímetros de diámetro por eso hay colénchima bueno el colénchima ya saben que puede ser depende de cómo se depositen o se engrosen las paredes primarias también por eso es el primero que forma una estructura de sostén en las plantas porque después es reemplazado por otro puede ser colénchima angular ¿sí? lo vamos a ver más de cerca acá fíjense que está en los ángulos de las uniones de células vecinas en cambio cuando vemos acá está desarrollado en manera de capas ¿sí? en láminas por eso se llama laminar ahora vamos a ver si encontramos el lacunar que forma lagunas a ver tendría que estar por acá cerquita acá fíjense en este caso el colénchima fíjense que acá hay colénchima angular y acá hay colénchima lacunar ¿por qué? porque hay espacios intercelulares ¿sí? y forman una laguna entre las células siempre el colénchima sea cual fuere va a estar asociado a la epidermis ¿se acuerdan? yo les dije que había dos tejidos hasta ahora que están muy cerca del epidermis uno era el clorenchima que hacía fotosíntesis en los tallitos verdes y en las hojas y el colénchima que es el primer tejido de sostén bien luego tenemos otro tejido que es el esclerénchima ¿sí? y ahí viene el dilema entre lo que vimos en el práctico y lo que es fibras esclerenquimáticas y tejido esclerenquimático cuando nosotros hablamos de tejidos les tiene que quedar claro que son un montón de células que están cumpliendo la misma función ustedes tienen las células del hígado y las células del hígado funcionan para el hígado ¿sí? las del cerebro para el cerebro bueno cuando hablamos de tejido en las plantas sucede lo mismo cuando hay muchas de estas células unidas forman un tejido que es el esclerenquima o tejido esclerenquimático ¿de acuerdo? ¿me siguen ahí donde le estaba señalando? sí bien fíjense que estas células son más pequeñas pero que tienen una pared muy engrosada lo vamos a ver más de cerca fíjense las ven son pequeñas y fíjense que adentro no tienen contenido celular están vacías ¿por qué? porque una vez que terminan de crecer pierden su contenido por eso se les llama células muertas a la madurez diferentes son a esta otra célula a ver si la puedo llevar fíjense con pared muy finita y con los cloroplastos adentro que corresponde al esclerenquima ¿de acuerdo? bien en este caso el esclerenquima en el anterior estaba teñido de rojo pero fíjense que acá no ahí esperen que se me fue a ver ahí está fíjense que en este caso no pero también las podemos reconocer porque son mucho más chiquitas y con pared mucho más engrosadas que estas que son las parenquimáticas que están alrededor cuando hablamos cuando hablamos de esclerenquima hicimos una diferenciación dijimos que habían fibras que eran largas que tenían diferentes conexiones con las otras células se acuerdan algunas de esas puntuaciones simples areoladas y que daban en realidad sostén a la planta y que estaban también asociados a los haces vasculares bueno y había otro grupo de células que eran mucho más chiquitas que estaban de a poquitas que no se encuentran de a muchas en las plantas y se llamaban esclereidas ¿sí? las esclereidas son estas células que estamos mirando acá en general están aisladas ¿sí? están de a poquitas dos, tres, cinco más no bien vamos a ver esta de cerca las esclereidas tienen la pared más gruesa de todas las células que ustedes van a conocer y tiene conexión con las otras células a través de la puntuación simple ¿se acuerdan que las puntuaciones simples eran las más fácil donde había un canal derechito lo pueden ver acá ahí ahí acá de este lado de este lado y de este lado es decir cada célula tiene varias puntuaciones simples esta entonces es una esclereida con puntuaciones simples igual que la que está abajo ¿quedó claro eso? ¿la vieron? eso es cuando veíamos fruto que en la manzana en la pera exactamente cuando nosotros mordemos la manzana arenosa ponele exacerbado y la pera eso que sentimos como que es como una arenita bueno son esas celulitas que al romperse las células que tienen agua en una pera o en una manzana estas quedan duritas y por eso sentimos entre la masticación agua y arenoso juntos porque es la mezcla de las células parenquimáticas que han perdido o pierden su contenido al ser masticadas y las otras que quedan armaditas fíjense acá tenemos otro grupito más de esclereidas que las voy a llevar fíjense en este caso es en el pino gimnospermas hay un grupito serán 15 están en el medio de un tallo y de nuevo podemos ver claramente que tienen una pared súper engrosada y que tienen unos canales que son las puntuaciones simples ahora lo suelto vamos a ver si puedo correrlo y lo ven ¿pueden observarlo? Sí, profe Bien Hasta ahí lo vimos fíjense de nuevo acá un esclerénquimo para que ustedes no piensen que todo el esclerénquimo es rojo en esta imagen se puede ver células parenquimáticas y esos son cloroplastos en realidad o almidón y el esclerénquima está transparente pero ¿qué tiene de diferente? fíjense el grosor de la pared de la célula parenquimática que es muy delgada y el grosor de la célula esclerénquimática y el diámetro de una que son muchas más grandes y el diámetro de las otras bien nos queda ver algo que es muy importante ¿sí? que es el cambium hasta acá vimos los tejidos que aparecen en la planta ¿sí? y que son originados de los meristemas o de los promeristemas ahora vamos a ver el cambium vascular el cambium vascular es el que nos va a dar origen al crecimiento secundario de la planta todas las plantas del planeta lo podemos decir universo tienen crecimiento primario ¿sí? ese crecimiento primario está dado por el meristema fundamental bueno ya lo vieron a todo esto ustedes y por el procambium ¿sí? el procambium es el que da los primeros vasos silemáticos el primer silema primario que se forma y el primer floema primario cuando es apenas una plántula ¿sí? una vez que comienza su desarrollo a partir de ser una plántula una planta joven ahí no más son muy pocos días de diferencia ese procambium que me dio el silema y el floema primario me va a dar origen al floema secundario que está acá ¿lo ven? y al silema secundario cuando hablamos de silema secundario tienen que pensar que estamos hablando de madera de leño de ahora en más ¿de acuerdo? bien y el floema siempre va a ser el que está transportando los foto asimilados de las plantas el camion tiene una característica que es un meristema entonces tiene paredes muy finitas ahora se los voy a señalar bien cerquita acá tienen paredes muy finitas y son como ladrillitos ¿sí? fíjense que tiene una particularidad este meristema es realmente sorprendente hacia un lado las células que origina van a diferenciarse y conducir agua pero la misma célula que se divide para el otro lado va a dar células especializadas en el transporte de foto asimilados dos el mismo origen para dos funciones completamente diferentes bien hasta ahí me siguieron bueno ahora quiero que les quede muy claro y que estén muy atentos a esto que les voy a dejar en las plantas monocotiledonias en especial en las gramíneas solamente hay crecimiento primario es decir que jamás vamos a encontrar ni cambium lo anotan grande y lo ponen en rojo en gramíneas jamás va a haber cambium ni silema secundario ni floema secundario hasta ahí me siguieron lo anotaron es recordable ¿puedes repetir de la mitad para adelante más o menos? sí eso repito profe sí cómo no que en las monocotiledonias pero en especial en las gramíneas nunca vamos a encontrar cambium ni silema secundario ni floema secundario ¿un lujo solamente en gramíneas o en las monocotiledonias en general siempre hay excepciones por ejemplo me preguntaba un estudiante entonces los árboles son solo dicotiledonias no están los árboles que son gimnospermas como los pinos los cedros y también están las palmeras que tienen un crecimiento como anómalo y desarrollan muchísimas células de sostén esclerenquimáticas que es lo que sostiene y por eso es que duran tan poco los postes de palmera pero que son que sirven para hacer los quinchos porque son más livianos que los de quebracho por ejemplo que tienen sí un silema muy desarrollado y ese leño está impregnado de taninos y de resinas que le da una durabilidad y una resistencia increíble hasta ahí me siguieron bueno ahora les voy a les voy a dar para que anoten otro secreto que les va a salvar entre probar y no el parcial en gramíneas jamás van a encontrar colénquima ¿se acuerdan que yo les había dicho que el colénquima era un tejido que era de sostén pero en los primeros estadios de las plantas ¿sí? porque después es reemplazado por el leño que va a desarrollar esa planta entonces colénquima nunca en gramíneas jamás avísenme cuando esté listo ¿profe? sí entonces por ejemplo si tenemos un corte de tallo de planta adulta ¿no vamos a encontrar colénquima? no 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 lo vamos a encontrar ¿por qué? porque ese colénquima que se formó cuando la planta era muy chiquita se va a caer junto con las capas de las peridermis que se van a ir formando una y otra vez a lo largo del desarrollo de la planta que es la corteza de los árboles que se desprende que ustedes ven ¿sí? una vez que el tallo empieza a crecer empieza como me encantaría tenerlos en el aula a todos para que me vieran y poderles explicar mejor pero el tallo una vez que empieza a crecer empieza a acumular células y hace que como que se explote el lugar porque no le dan más lugar para guardar células adentro entonces empieza a crecer en diámetro hacia afuera entonces en ese crecimiento la epidermis y esas primeras capas que estaban muy cerca del espacio que hay entre la epidermis y el aire digamos empiezan a caerse se cae la epidermis y es reemplazada por la peridermis eso es lo que ocurre entonces en las plantas adultas en general no vamos a encontrar colenquima en el tallo pero sí en las hojas recuerden que hasta acá hemos visto generalidades que son tejidos que se encuentran en todos los órganos ¿de acuerdo? en las semillas en los frutos en la hoja en las raíces y en los tallos bien están listos como para empezar a mirar los tejidos de más lejos y en asociados a órganos y funciones o quieren que veamos algo de nuevo de lo que vimos hasta ahora hasta ahora ¿está claro lo que les vengo diciendo? sí bueno agarren el apunte Juan ¿me decís en qué página está en el apunte acá estoy esperame un segundito que corto la grabación y ahora la vuelvo a activar para que vale ahora les voy a dar una mano con esto vieron que les pedimos a veces perfecto